El tema de este video es integrales de la forma de x sobre x cuadrado más 1 elevado a la n. Para resolver este tipo de problemas empezaremos a demostrar una fórmula de reducción de la siguiente manera. Entonces diríamos que y a la n es la integral que va de dx dividido por x cuadrado más 1 elevado a la n. Además, y n menos 1, quiere decir que donde está n, voy a reemplazar a n menos 1, tendríamos que es integral de dx sobre x cuadrado más 1 elevado a la n menos 1. Entonces voy a partir de estas dos integrales. Comenzaría a trabajar en la segunda integral, porque a medida que voy haciendo el análisis, vamos resolviendo esta integral por el método de integración por partes, lo que se va a obtener es una integral bien parecida a la primera. Empezaremos. Integral de dx partido para x cuadrado más 1, esto elevado a la n menos 1, sería igual. Aquí haríamos por partes, integración por partes, y vamos a tomar, voy a tomar a u como 1 sobre x cuadrado más 1, esto elevado a la n menos 1. Y voy a tomar a db como dx, entonces de aquí podemos derivar, a la primera tendríamos que derivar y a la segunda tendríamos que integrar. Integrando la segunda condición de v es igual a dx, tendríamos que v es igual simplemente a x, y derivando esta primera parte tendríamos la derivada de la primer término, término izquierdo, esto es igual a la derivada de aquí, del segundo término que vendría a ser menos, ¿cierto? Por x cuadrado más 1 elevado a la n menos 2, por la regla de la cadena, tendríamos que derivar la parte interna, me quedaría por 2x. Y todo esto dividido para x cuadrado más 1, y todo esto elevado a la n menos 1, y esto elevamos al cuadrado, ¿no? Esto sería por la derivada de esta función, de la segunda función. Muy bien, entonces arreglando, esto de aquí tendríamos que el de u es igual, aquí tendríamos 2, sería menos 2, n menos 1, por x, partido para, esto de aquí me quedaría 2n menos 2, y aquí tendríamos n menos 2, menos 2n más 1, por lo tanto me quedaría x cuadrado más 1 elevado a la n, ¿sí? Y esto por dx, de x, ¿no? Muy bien, entonces esto me quedaría de la siguiente forma, ¿no? Ahora, si aplico la integración por partes, tendríamos que aplicando la fórmula es u por b, entonces es x por u, que vendría a ser x cuadrado más 1 elevado a la n menos 1, ¿sí? menos, por la fórmula de integración por partes, con este sino de aquí, se hace positivo, podemos sacar el 2n menos 1 afuera de la integral, y vamos a tener lo siguiente, sería x, con este x de aquí, sería x cuadrado sobre x cuadrado más 1, y todo esto elevado a la n por dx, ¿sí? Este es el resultado que me quedó, ¿no? Siguiendo con la integración, tendríamos, todo esto de aquí sería, toda esta parte de aquí, le llamaríamos, podemos aquí observar que todo esto parte de aquí es, y n menos 1, tendríamos que y a la n menos 1 es igual a esta primera parte, que sería x sobre x cuadrado más 1 elevado a la n menos 1, ¿sí? más 2n menos 1, integral, aquí vamos a poner un paréntesis, una llavecita, y vamos a poner integral de x cuadrado, x cuadrado más 1, esto elevado a la n por dx, ¿sí? Muy bien, ahora aquí, nos fijamos que en el numerador tenemos un x cuadrado, y también tenemos en el denominador un x cuadrado, puedo utilizar un artificio, entonces tendríamos, y n menos 1 es igual, simplemente copio, sería x, x cuadrado más 1 elevado a la n menos 1, más 2n menos 1, entonces aquí abro una llave, haciendo, haciendo un artificio, vamos a tener lo siguiente, entonces, para igualar esta base, que está en el denominador, tendríamos que sumar 1 y restar 1, entonces sería, x cuadrado más 1, dividido por x cuadrado más 1 elevado a la n, y también tendríamos que restar menos 1, ¿no? y todo esto por dx, ¿sí? Se fija, 1 menos 1 me da 0, y aquí podemos observar que no estamos afectando el numerador, siguiendo la solución, tendríamos, simplemente vamos a copiar, veamos, x cuadrado más 1 elevado a la n menos 1, más 2n menos 1, aquí podemos separar esta integral, tendríamos integral de x cuadrado más 1, dividido por x cuadrado más 1 elevado a la n, por dx, menos integral de x, sobre x cuadrado más 1 elevado a la n, ¿no? Ahora multiplico este 2n a todo, lo de las llavecitas, y tendríamos lo siguiente, y n menos 1 igual a x, x cuadrado más 1 elevado a la n menos 1, más 2n menos 1, que multiplica a la integral, x cuadrado más 1 elevado a la n menos 1, podemos, esta base bajar al denominador, y tendríamos dx, sobre x cuadrado más 1, a la n menos 1, ¿no? Muy bien, este menos de aquí, quedaría 2n menos 1, integral de dx, sobre x cuadrado más 1 elevado a la n, ¿no? Muy bien, ahora si nos fijamos, aquí tendríamos, todo esto de aquí, es, y n menos 1, y todo esto de aquí, es, y a la n, ¿no? Entonces me quedaría, una ecuación, de la siguiente forma, sería, y n menos 1, es igual a x, sobre, x cuadrado más 1, elevado a la n menos 1, más, 2, n menos 1, y, n menos 1, y, a ver, sería, y, sub n menos 1, sería, ¿no? 2, n menos 1, por, y a la n, ¿no? Entonces, como necesitamos calcular, esta integral de aquí, y a la n, simplemente pasamos, ya, a este lado, al lado izquierdo, y, esta de aquí, le pasamos al lado derecho, entonces tendríamos, que, 2, n menos 1, por, y a la n, tendríamos que esto es igual a x, sobre, x cuadrado, más, 1, elevado a, n menos 1, y aquí tendríamos, y, a ver, más, n menos 1, sacamos, factor común, 2, n menos 1, ¿sí? Y como pasamos al otro lado, tendríamos, menos, 1, ¿sí? Todo esto, correcto, tendríamos ahí, ¿no? Y tendríamos, ya, entonces tendríamos aquí, 2, n, a ver, aquí sería, tendríamos, 2, n, menos 2, y, menos 1, sería, menos 3, ¿no? Tendríamos, y todo esto de aquí, pasa a dividir, entonces nos quedaría, que, y a la n, es igual, a x, sobre, 2, n, menos 1, que multiplica, a x cuadrado, más 1, elevado a la n, menos 1, más, esto de aquí, me quedaría, 2, n, menos 3, ¿sí? Esto es así, ¿sí? Sería, 2, n, menos 3, sobre, 2, n, menos 1, ¿no? Ya, y esto, integral, este, y a la n, este, x, sobre, x cuadrado, más 1, elevado a la n, menos 1, y esta sería, mi fórmula, de reducción, ¿no? Entonces, podemos aplicar, a un ejercicio, ¿no? A un ejemplo, entonces, haríamos, un ejemplo, un ejemplo, número 1, ejemplo, número 1, nos piden calcular, la integral, de, dx, sobre, x cuadrado, más 1, y esto, elevado al cuadrado, ¿no? Esto nos quedaría, fíjese, aplicando la forma, tendríamos, x, en el numerador, sabemos que, n, es 2, aquí podemos hacer notar, que n, es 2, entonces, tendríamos, 2, menos 1, me da 1, por 2, tendríamos 2, x cuadrado, más 1, aquí tendríamos, n, menos 1, que sería, a la 1, más, 2n, menos 3, que vendría a ser, 4, menos 3, me daría, 1, sobre, aquí tendríamos, 2, menos 1, tendríamos, 1, por 2, sería 2, sería un medio, integral, de, de x, sobre, x cuadrado, más 1, y aquí tendríamos, 2, menos 1, que daría la 1, ¿no? Entonces, esto sería, x, sobre, 2, x cuadrado, más 1, más, 1 medio, y esta integral, es muy conocida, aquí podemos aplicar, simplemente, arco, tangente, de x, más, la constante, de integración, ¿no? Y ahí tendríamos, ya la solución, de esa integral, ¿sí? La solución, de esta integral, ¿no? Entonces, podríamos, aquí poner, la solución, de la integral, de x, sobre, x cuadrado, más 1, elevado al cuadrado, ha sido igual, a x, sobre 2, x cuadrado, más 1, más, un medio, de arco, tangente, de x, más la constante, de integración, ¿no? Ahí tendríamos, ya la solución, ¿sí? Podríamos, aplicar, un segundo ejemplo, ¿no? Veamos, un segundo ejemplo, ponemos, otra lámina, ya, correcto, tenemos un segundo ejemplo, pongamos, ejemplo, número 2, entonces, nos piden, encontrar, una integral, de x, y aquí sería, 2x, cuadrado, más 3, y todo esto, elevado al cuadrado, ¿no? Como ustedes, pueden aquí observar, tiene la forma, de la integral, pero, este 2, aquí tengo problema, y este 3, también tengo problema, ¿no? Entonces, recuerden, vamos a hacer, vamos a poner aquí, la fórmula, ¿no? Entonces, la fórmula, que vamos a emplear, es, integral, de x, sobre, x, cuadrado, más 1, elevado a la n, esto es, x, sobre, 2n, menos 1, x, cuadrado, más 1, elevado a la n, menos 1, más, esto es, 2n, menos 3, sobre, 2n, menos 1, y aquí me quedaría, integral, simplemente, de x, sobre, x, cuadrado, más 1, elevado a la n, menos 1, ¿no? Muy bien, y ya, como ustedes pueden, aquí, observar, tendríamos, aquí, aquí, es todo lo que multiplica, a x, cuadrado, tendríamos 1, aquí tendríamos 1, pero aquí tendríamos 2, entonces, deberíamos darle, la forma, ¿no? Entonces, para darle la forma, tendríamos lo siguiente, sería esta integral, sería, integral, de dx, vamos a dar la forma, la forma para poder aplicar, esta formulita de reducción, podríamos darle la forma, de la siguiente, la siguiente, no sería, raíz de 2x, todo esto, vamos a elevar al cuadrado, más 3, al cuadrado, ¿no? Entonces, fíjense, si es que, a todo esto, le vamos al cuadrado, tendríamos el 2, y aquí, y multiplicado por x al cuadrado, entonces, tenemos 2x cuadrado, ¿no? Ahora, este 3 de aquí, tendríamos que darle, la forma de 1, entonces, tendríamos, que esto es igual, a dx, sobre, aquí tendríamos, 3, que multiplica, a raíz de 2, sobre raíz de 3, y esto por x, todo esto elevado al cuadrado, aquí tendríamos, más 1, ¿sí? y todo esto, elevado al cuadrado, ¿no? ¿sí? Entonces, aquí podemos fijarnos, tenemos lo mismo, ¿no? ¿sí? Pero aquí tenemos ya la forma, tendríamos, este término de aquí, que está elevado al cuadrado, más 1, y esto elevado al cuadrado, ¿no? Entonces, podríamos, sacar este 3, este 3, afuera, de la integral, tendríamos, 1 sobre 3 al cuadrado, tendríamos 9, integral de, de x, sobre, raíz de 2, sobre raíz de 3, x, todo esto elevado al cuadrado, más 1, y todo esto, al cuadrado, ¿no? Muy bien. Entonces, aquí todavía no tenemos la forma, tenemos que hacer una sustitución simple, ¿no? Entonces, u es igual a raíz de 2, sobre raíz de 3, x, comienzo a derivar, tendríamos que raíz de 3, por du, sobre raíz de 2, esto es igual a dx, ¿no? Reemplazando, tendríamos, y esto es igual a un noveno, integral, aquí sería, tendríamos que reemplazar el dx, por raíz de 3, sobre raíz de 2, tendríamos raíz de 3, sobre raíz de 2, el du, sobre, u cuadrado, más 1, y esto elevado, al cuadrado, ¿no? Entonces, aquí ya podemos aplicar la fórmula, tendríamos, 1 sobre 9, raíz de 3, sobre raíz de 2, aquí, hacemos un, un, una llave, ¿no es cierto? y aplicaríamos la fórmula, la fórmula nos dice que es x, que vendría a ser u, sobre, 2, aquí tendríamos 2, pero aquí sería, n menos 1, sería, simplemente, 1 por 2, me quedaría 2, tendríamos, u cuadrado, más 1, ¿sí? aquí tendríamos, 2 menos 1, quedaría 1, más, aquí tendríamos, 1, sería, 2, por 2, 4, menos 3, me quedaría 1, sobre, aquí sería, 1 por 2, tendríamos 2, integral de, de, x, que vendría a ser, el de x tenemos por aquí, que sería, raíz de 3, sobre, raíz de 2, ¿sí? y esto quedaría, de u, sobre, aquí tendríamos, u, u cuadrado, más 1, ¿no? y listo, ¿no? Muy bien, seguiendo, resolviendo este segundo ejemplo, tendríamos, 1 sobre 9, raíz de 3, sobre raíz de 2, tendríamos, no, y aquí, vamos a multiplicar, por u, pero, ¿quién es u? es, raíz de 2, sobre raíz de 3, x, sobre, 2, aquí me quedaría, pero, ¿quién es u? u, en este caso, vendría a ser, raíz de 2, o podría decir, que es, 2, tercios, y aquí tendríamos, x cuadrado, más, más 1, ¿cierto? ¿cierto? Muy bien, más, 1 medio, de raíz de 3, sobre raíz de 2, y todo esto es, arco, tangente de u, pero, ¿quién es u? u viene a ser, raíz de 2, sobre raíz de 3, x, ¿sí? más, la constante de integración, esta sería, ya la solución, del, ejercicio, o del ejemplo, 2, hasta pronto,